La enfermedad del COVID-19 se empezó a detectar en la ciudad, en el país de Guatemala alrededor del 14 o 13 de marzo del año 2020. Y aquí tenemos una estadística generada o almacenada por Google desde el 10 de abril, casos nuevos 31. Y así fue subiendo. Aquí tenemos un pico el 19 de julio con casos nuevos 635. Y luego tenemos el 24 de julio, casos nuevos 1091. Luego la curva de casos nuevos comenzó a bajar. La curva de casos nuevos comenzó a bajar. Y ahora en el 14 de enero, pues 14, 15 de enero, se está elevando la cantidad de casos nuevos y podríamos atribuirlo pues a las fiestas de fin de año. También vemos que en el país de Guatemala tenemos un total de casos entre el 11 y el 24 de enero de 10.969 casos. En el vecino El Salvador, el total de casos nuevos es de 4.313. Y en la vecina Honduras, el total de casos nuevos es de 12.984. Un poquito más que en Guatemala. En Nicaragua, el total de casos nuevos es 107. Y en Costa Rica, el total de casos nuevos es de 11.694. Aunque el rango de tiempo es diferente. Aquí está del 11 al 24 de enero. En Nicaragua, sí, tenemos del 11 al 24 de enero. Sí, el rango de tiempo es el mismo. Y luego vamos al territorio de México. Los estados fronterizos con Guatemala son Campeche, Chiapas, Tabasco. Y adicionalmente tenemos Belice, que es un territorio independiente. Originalmente parte del área maya en Guatemala. Total de casos es 447. Lo interesante son las estadísticas comparativas entre Guatemala y los países con mayor problema por COVID. Que son Estados Unidos, India, Brasil y Rusia. Aunque no hay ninguna comparación. Yo creo que Guatemala es un país muy, muy pequeño. Mientras que Estados Unidos, India, Brasil y Rusia son países extremadamente grandes. Podemos ver aquí la diferencia entre los reportes de casos. En Estados Unidos no hay informe de personas recuperadas. La cantidad de muertes llega a 419.000 personas. India reporta 153.000 fallecidos. Brasil 217.000 y Rusia 68.367. El subregistro debe ser bastante fuerte en cualquier lugar del mundo. Y igualmente la cantidad de casos en Guatemala, pues se supone que hay por lo menos 20 veces esta cantidad. Según algunos datos de meses anteriores o especulaciones, más bien, de algunos meses anteriores. Bueno, y estas son estadísticas que estamos obteniendo del sitio web www.sdceuropa.eu. Y dice en inglés, descargar de datos históricos hasta el 14 de diciembre de 2020 sobre la pandemia del COVID-19. Bueno, y de este material estadístico podemos calcular las curvas de cantidad de casos diarios. Vamos a ver que Brasil, pues le apunta en cierta época a casi los 70.000 casos diarios. Y Estados Unidos, en fecha más reciente, casi arriba de los 200.000 y cercano a los 250.000 casos diarios. Luego, Guatemala, en Centroamérica, estamos llegando entre los 4.000 y los 4.500 casos diarios en más o menos la mitad del año 2020. Luego, la cantidad de casos baja, probablemente debido a problemas en el registro estadístico. Vemos que India también tiene un pico, más o menos después de la mitad del año 2020. Y el pico se acerca a los 100.000 casos diarios. La Federación de Rusia, pues tiene un primer pico que lo lleva a un poco más de 10.000 casos. Y casi a finales del año 2020, Rusia ya está reportando 30.000 casos diarios. Y Brasil, como repetimos, un poco después de la mitad del año 2020, tiene un repunte de 70.000 casos diarios. Lo ha bajado y casi a final de año está reportando arriba de los 50.000 casos diarios. Y estas son gráficas generadas, pues, a partir de la base de datos que hemos descargado. Vamos a ver los datos de Brasil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar desde los más antiguos a los más recientes por fecha. Y tenemos datos desde el 31 del 12 de 2019. Vamos a seleccionar esta columna. Luego nos iremos, presionamos la tecla Control y Shift y la letra o la tecla flecha para abajo. Y entonces ya tenemos dos columnas seleccionadas. Nos vamos al servicio de Insertar, Dispersión y vamos a seleccionar Dispersión con Líneas Suavizadas. Entonces, vamos a tener una gráfica que está mostrándonos los casos diarios en Brasil. Y podemos ver que llegó incluso hasta casi 70.000 casos, 67.860 casos el día 23 de julio de 2020. Este es uno de los picos de contagios o de casos reportados en Brasil. Y ahora, pues, estaremos en el 10 del 12, pues, a 53.000 casos reportados. Esta es la curva de crecimiento y luego se establece la pandemia y empieza a fluctuar la cantidad de casos reportados diariamente. Y vamos a liberar nuestro filtro acá. Vamos a seleccionar otro de los países que tienen muchos problemas, que sería India. Buscamos acá los datos de la India y nos van a aparecer todos los datos de la India. Y vamos a pedirle que ordene nuevamente desde el 31 de 12 de 2019. Y vamos a ver, marcamos la primera columna y luego nos vamos a la columna de casos, presionamos CTRL primero, hacemos clic aquí, presionamos SHIFT y la tecla hacia abajo. Entonces ya tenemos marcadas las dos columnas. Luego nos vamos a insertar una gráfica parecida a la que tuvimos en el caso anterior. Y vamos a ver que la curva de casos diarios en India es muy diferente a la de Brasil. Estamos viendo acá que el punto álgido es el 10 de septiembre con 97.735 casos. Quitamos esta gráfica y liberamos nuestro filtro. Ya no vamos a tener India. Ahora quitamos, desmarcamos todos los datos y vamos a buscar Estados Unidos. Y dice, no está, debe estar por USA, United States of America. Aquí está. Y entonces ya tenemos los datos. Nuevamente volvemos a ordenar por de más antiguos a más recientes. Entonces, marcamos la columna de fechas. Nos vamos a la parte superior de nuestra tabla. Y hacemos CTRL clic. Luego presionamos la tecla SHIFT. Y luego la flecha hacia abajo. Entonces tenemos marcadas las dos columnas. Nos vamos, insertamos una gráfica de líneas. Y podemos ver pues que en Estados Unidos los casos diarios han ido en aumento constante. No hay recesión en la cantidad de casos, especialmente a finales del año 2020. Estados Unidos está en un ascenso de casos diarios. Vamos a buscar el caso de Rusia. No sabemos cómo esté. Sí, Federación RS, RR. Vamos a ver, Rusia. Y luego ordenamos de más antiguos a más recientes. Marcamos las fechas. La fecha está desde el 31 del 12. Luego nos vamos hacia arriba. Y hacemos CTRL, Clic, SHIFT y la flecha hacia abajo. Y generamos nuestra gráfica de casos diarios. Y también podemos ver que la curva en Rusia es muy parecida a las Estados Unidos. En forma, aunque las cantidades pues obviamente van a variar. Vamos a buscar ahora nuestro país de origen. Donde estamos emitiendo esta señal que es Guatemala. Un país muy pequeño. Con un poco más de 17 millones de habitantes. Vamos a ordenar. Vamos a marcar la primera columna que es de fechas. Nos vamos hacia arriba. Y luego nos vamos a casos. Aquí el primer caso reportado es el 15 de marzo de 2020. Hacemos tecla CTRL, Clic, SHIFT y la flecha hacia abajo. Y vamos a generar la gráfica de casos diarios. Y vamos a ver pues que hubo un gran pico el 19 de julio de 2020. Y luego la curva se ha mantenido fluctuando entre 0 casos y 1000 casos aproximadamente. Será una gráfica bastante especial.